ajá pupo y tú qué haces ahí y colocándose el foco hombre loro lo que pasa es que el foco que estaba puesto aquí ayer se dañó y ajá yo compré este pero no quiere enrocar entonces mira te voy a explicar si tú no lo metes bien así no alumbra a pupo bueno te entiendo y con razón tu mujer anoche durmió oscura como así lo que mi mujer anoche durmió oscura de seguro se le quemó el foco también será poco yo creo que ella no se le quemó ningún foco entonces por qué dices que durmió oscura si no se le quemó el foco ay por qué más si el bruto del vecino no dio para colocar el foco bien anoche como así que el vecino no dio para colocar el foco bien ese vecino si es bruto ajá y tú por qué dices solo hay poco ajá tú no me estás diciendo que cuando uno no mete el foco bien no alumbra así lo bueno cuando yo llegué anoche a tu casa que no había luz yo escuché a tu mujer en el cuarto que le decía al vecino ay vecino métalo bien